Muy, muy buenas tardes. A nombre de la Fundación Casa de Poesía y Cultura Luis Carlos López y del Club de Lectura de Ábaco, les doy la bienvenida a este conversatorio entre el periodista Daniel Sanper Pizano y el poeta Rómulo Augusto Zaguirre, con motivo de un aniversario más de la muerte del poeta cartagenero Luis Carlos El Tuerto López. Antes de empezar el conversatorio y de presentarles a nuestros invitados, quiero dejarlos en compañía de Aroldo Rodríguez Osorio, miembro fundador y presidente de la Fundación Casa de Poesía y Cultura Luis Carlos López, quien tiene unas palabras de bienvenida. Bienvenido, Aroldo. Gracias, Ileana. Gracias, Daniel. Gracias, Rómulo. Y es un honor para mí. Desde siempre quise unir a Daniel y a Juan Gosaín, que hoy le vamos a rendir homenaje. Pero sí tengo una bonita grabación en el High Festival. Si te acuerdas que estábamos en pleno evento y se cayó una lámpara en lo que es la capilla de Santa Clara. Entonces son anécdotas. Yo tengo ese archivo inédito guardado para la posteridad. Pero todo comienza, Daniel y Rómulo, en el 90, cuando yo regreso de mi periplo por Europa y me encanté con Raúl Gómez Hattin, con Álvaro Restrepo. Llegaba un momento de la ciudad cultural, un renacimiento. Ahí estaba yo inserto. Y comencé a ahondar sobre el poeta Luis Carlos López y a producir la primera investigación con Hortensia Naizara. Y hacemos este primer documental que se llama Por el atajo, en coproducción con Telecaribe. Y usted sabe, era una coproducción con pocos recursos, low budget, y nos tocó hacer como se pudo. Y siempre tuvimos a este actor, excelente actor, Carlos Ramírez, que es uno de los mejores castings que ha tenido Luis Carlos López, porque es muy, muy similar al poeta, del cuerpo y del cara. Y arrancamos con ese documental. Pero en el 98, finalmente... Con la voz de Rómulo Augusto. Exactamente, la bella voz de Rómulo Augusto, que nos graba estos poemas. Es una donación. Y en el 98 quedó la piquiña de hacer un documental más completo. Y comenzamos ese periplo. E hicimos a mi ciudad nativa, que es el documental que pueden ver en YouTube. Y comenzó el proceso de compromiso. Vamos a crear la Fundación Casa de Poesía y Cultura Luis Carlos López. Y nos ayudó mucho la Casa de Poesía Silva. Y procedimos con Carmencita Delgado de Rizzo, que estaba encantadísima como primera presidente con su marido, que en paz descanse, José Enrique. Hicimos unos estatutos muy lindos porque los familiares de López son miembros automáticos de la entidad, del grupo asambleístico. Y comenzó Carmencita a recoger firmas en Bogotá, en Cartagena. Y ahí hay personalidades. Algunos muertos, otros siguen vivos. Y nace esta fundación, la cual en el 2004, un 11, junio 11, que es la fecha del nacimiento, en la Cámara de Comercio Spide, el certificado de creación de la Casa de Poesía Luis Carlos López. Y hicimos el lanzamiento en la Inquisición, todo muy formal. Y finalmente pudimos comenzar a trabajar a través de las convocatorias de concertación, en colegios. Y todavía no había bibliotecas en la ciudad, nada más la Biblioteca Bartolomé. Y comenzamos a llevar a los colegios con FENARCO, fue un excelente aliado con esa institución escolar. Y comenzamos a promocionar estos documentales y estos talleres con los alumnos y lectura con los alumnos de Poesía del Tuerto López. Y bueno, tenemos otros objetivos más grandes, pero estamos como esperando coger un poco más de fuerza. Pero usted sabe que el tiempo en Cartagena no existe, en vez pasaron 20 años. ¿Qué cumplimos ahora en junio del 2024? Donde a través de la alianza con la Club de Lectura de Abaco, a la que siempre invité a participar a Iliana, y finalmente todo tiene su tiempo. Y bueno, hemos significado la obra del poeta y la personalidad del poeta. Y hemos hecho eventos en los días así, familiares a su muerte o nacimiento, en la casa del poeta. Cerramos la calle del tablón y hacemos media hora, 40 minutos, que nos permite el tránsito, la movilidad, y hacemos lecturas de poemas y cosas para llamar la atención. Y vamos a seguir haciéndolo. Y tenemos un mejor alcalde que se va a dedicar a la cultura. Y ese es uno de los objetivos. Yo, paralelamente a este proceso, Daniel, me tocó como fundación ambientalista que creé en el año 94, Fundación Verde que te quiero verde, en homenaje a Lorca, con Libardo Muñoz y otros biólogos, sembramos el Parque Monumento a los Zapatos Viejos. Ese parque bellísimo que está bien frondoso, fue mi primera obra silvicultural y paisajística y he tenido una relación con él. Sobre todo en el año 90, donde quedan las suites del Hotel Santa Clara, en el tercer piso, sentimos la presencia del poeta y bueno, y el día ese que estuvimos en la capilla de Santa Clara, sentimos el estruendo de la presencia del poeta cuando Juan Gosaín se expresaba sobre Luis Carlos López y yo grababa. Y ahí estamos, estamos disponibles, lo invitamos a que se vincule en este proceso y la infinita voz de Rómulo Buso para las nuevas producciones. Queremos hacer el guión, estamos en esa también, del bodegón, porque nos parece una época y un tiempo lindísimo para la cultura de Cartagena y tenemos definido el tiempo cinematográfico de esa historia. Yo estudié cine en Roma y tuve un periplo en París y eso me transformó en un mejor cartagenero y sigo no solo en la poesía, sino en la arborización y que se complementan las dos. Trabajo lindísimo y estoy muy contento que Iliana vino espontáneamente a decirnos vamos a hacer cosas juntos con nuestro club de lectura que tiene un vasto número de afiliados y Rómulo, querido, tú eres miembro fundador. El único que faltó por firmar fue Daniel, pero no sé si te llegó el documento de la primera acta en el año 2004. No, y eso que ya aprendí a firmar. Ya aprendí a firmar. Sin embargo, no me lo mandaron. A mí me duele tener que dejarlos, pero esperar hasta las seis para oír este bellísimo conversatorio. Yo sigo con mis tareas de ambientalista y estamos ya comenzando el empalme del nuevo alcalde a sus órdenes por acá en lo que necesiten a nivel de alianza. Y la mejor, querido Rómulo y querido Daniel, es que nos enlazamos con la Universidad de Salamanca y nos han enviado los facsímiles de las cartas del tuerto, siete cartas escritas a Miguel de Unamuno. Y nos preguntaron, ¿ustedes no tendrán las respuestas de Unamuno allá? Yo dije, sí, la tuvimos, pero andan extraviadas en la sociedad de mejoras y vamos a buscarla porque sería bueno complementar ese archivo. Pero lindísimo, el centro de documentación de la Universidad de Salamanca con el que queremos hacer una alianza para hacer, usted sabe, Daniel, que al tuerto López no le quisieron editar acá, entonces la familia de apoyo de Madrid le edita sus cinco libros. Queremos volver a hacer cien años después lo mismo con esta universidad y con esta buena amistad que hubo entre los dos y que usted nos pueda ampliar en este proceso y a Rómulo y a esta espléndida moderadora que es Iliana. Gracias. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Aroldo, por ese panorama de años que nos has dado sobre la fundación y sobre lo que ha sido el querer rescatar la figura del tuerto López para Cartagena y para Colombia y para el mundo. Sigo y seguiré por el atajo. Chao. Ok. Gracias. Un abrazo, Aroldo. Un abrazo, Daniel. Encantado de conocerte. Gracias. Quiero, bueno, agradecer mucho, Aroldo, y quiero aprovechar este momento para agradecer a Compenalco en cabeza de Niurka Riñak. Ustedes verán el nombre de Niurka debajo de mi cara porque nos brindó con mucha generosidad su Zoom para que pudiéramos hacer este conversatorio. Entonces, ahora sí paso a presentarles a nuestros invitados. Daniel Samper Pizano, que casi no necesita presentación, periodista y escritor, colaborador de varios medios de comunicación y libretista de series de televisión, miembro fundador de la revista Cambio 16 aquí en Colombia, trabajó en la casa editorial El Tiempo de la que fue accionista, director y también fundador de la unidad investigativa y columnista durante más de 50 años. En el año 2020, regresó a su oficio como columnista y cofundador del portal periodístico Los Danieles. Daniel también es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua. Qué rico tenerte aquí, Daniel. Gracias. Muchas gracias por el invito. Y Rómulo Bustos Aguirre, escritor y poeta y ensayista, nacido en Santa Catalina, Bolívar. En 1993, ganó el Premio Nacional de Poesía del Instituto Nacional de Cultura, en la actualidad hoy Ministerio de Cultura, y en 2019 vuelven a otorgárselos, esta vez ya directamente el Ministerio de Cultura. Realizó estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Cartagena, Literatura Hispanoamericana en el Instituto Cario y Cuervo y estudios doctorales en Ciencias de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado más de 10 libros de poemas y varias antologías y ha recibido, además del premio ya mencionado, de los premios ya mencionados, varias distinciones tanto en Colombia como en España. Bienvenidos a los dos con un gran abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Y además de lo que mencioné en sus breves reseñas, los dos son conocedores profundos de la obra de Luis Carlos López de Cuyavilla, Vida y Obra es que iremos a hablar en esta tarde. Hoy es 30 de octubre, día en el que conmemoramos un año más de la muerte de nuestro ilustre poeta que falleció en 1950 en su natal Cartagena de Indias a la edad de 71 años. Yo me presento de última soy Iliana Restrepo Hernández, profesional en estudios literarios, miembro del Club de Lectura de Ábaco y actuaré entonces como moderadora con este par de personas tan maravillosas. Quiero ahora iniciar haciéndoles la primera pregunta que quiero que en primera instancia la conteste Daniel. ¿Cómo, cuándo y por qué se interesaron en la obra del tuerto del tuerto López? Daniel es de Bogotá, Rómulo prácticamente cartagenero, por lo tanto creo que el acercamiento debió ser por caminos completamente distintos y quiero que nos cuenten un poco de eso. Daniel. A ver, yo he sido lector de poesía en general desde muy niño, no sé en qué otros defectos tenía ese y en particular de poesía humorística. Recuerdo pues en mis primeras lecturas de poemas pues naturalmente algunos de los de Pombo, la perrilla famosa de Marroquín y seguramente conversando sobre eso, preguntándole sobre eso o a mi mamá que era muy buena lectora, era profesora además de colegio, me debieron señalar no, es que hay uno también muy bueno que es el tuerto López y allí muy temprano pero no recuerdo exactamente en qué momento empecé a conocer en las poemas del tuerto López y lo que sí recuerdo es que los que más me gustaban en ese momento eran los que tenían exclamaciones grito Ruy Pérez Barba ese tipo de cosas que podían ser leídas fácilmente en público porque las leía muchas veces a mis compañeros en el colegio no sé tendría 6, 7, 8 años pero la leía como leíamos chistes no era una clase de poesía sino miren esto la berraquera que es esto y la leía así nos fuimos entrando en el tuerto y ya después ya mientras supe más cosas me fue gustando más el tuerto y ahora pues naturalmente son los primeros tuertistas del país así es y Rómulo cómo 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 llegó o siempre llegó o siempre estuvo cómo fue pues no mira no siempre estuvo yo el tuerto López tuve que ganármelo a pulso y todas las cosas porque yo nunca tuve esa predilección esa dilección por el humor que siempre tuvo Adiós San Per yo el humor por lo menos en la poesía me lo tuve que ganar también a pulso una cosa que brotara espontáneamente entonces te contaría dos cosas fíjate una es se remonta a los años 20 es decir a mis años 20 es decir a los años universitarios de Cartagena ahí hay dos 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 eventos dos situaciones una de mi pertenencia a un grupo cultural llamado en tono menor que el solo título ya es un homenaje al tuerto López en ese grupo va a ser parte por supuesto Jorge García Augusta y Alfonso Múdera y antes de ello estoy hablando más de 40 años antes de ello un homenaje que hicimos al tuerto López un grupo de jóvenes entre ellos yo y Alfonso Múdera que fue realmente el gestor en ese afán de recuperar al tuerto López fíjense que lo estamos recuperando hace rato y no alcanzamos a recuperarlo fue un evento maravilloso no sé si cómo lo hicimos porque no teníamos un peso y es que logramos traer a los dos estudiosos más connotados en ese momento y creo que siguen siéndolo de la obra del tuerto López en 1976 Guillermo Alberto Arevalo había publicado su libro que todos conocemos que es un clásico sobre la obra del tuerto López y en el 77 un profesor de la Oficial de Illinois James Aston publicó su libro sobre el tuerto López Sátira y Anticoecida pues bien ambos logramos traerlos a Cartagena a un par de conferencias eso es un hecho fundamental fíjense que la intención era recuperar para la ciudad el tuerto López bueno eso es digamos la cuestión objetiva otra cosa es el diálogo mío con el tuerto López eso es más complicado eso ya entra con en el plano digámoslo así del laboratorio interior como poeta que está buscando su voz en mis poemarios iniciales y por supuesto el tuerto López es la referencia obligada para un poeta del Caribe colombiano está ahí ¿no? es inevitable y mi relación con él no era muy buena realmente por eso decía ahí me costó llegar al tuerto López era mi mi referente cultural próximo tradición próxima y no me sentía a gusto con él yo quería para la poesía para mi poesía que estaba haciendo yo que llamamos vuelo yo siempre tenía una especie de preocupación de preocupación o de predisposición mística de los niños de niños y justamente mi primer título libro fue el oscuro sello de Dios entonces yo no me compaginaba muy bien con el trato López entonces la primera actitud mía con el trato López en ese diálogo que es muy intenso es usando la expresión freudiana era matar el padre el trato López era el padre que había que matar como condición de que mi voz pudiera confundirse bueno eso hubo un tiempo pasado más tarde porque uno va cambiando uno se va haciendo en la vida uno no acaba de hacerse nunca hay un momento en el cual el trato López se me convierte en indispensable retorno a él hay un reencuentro maravilloso y su presencia está en mi poesía ahora de manera clara y celebro que sea así entonces hay un momento de tensión y un momento de reconciliación esa es mi aventura con el trato López una aventura larga y bella porque para un poeta esa aventura me parece una historia muy 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 interesante y bueno la pregunta obligada ¿por qué le decían el tuerto? Daniel obviamente porque no era tuerto era era visco o estrádico pero no 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 era tuerto realmente tenía un ojo desviado pero eso lo volví a encontrar yo pues esa aplicación de la del apodo de tuerto en Bucaramanga con alguien a quien llamaban el tuerto Figueroa que también como el tuerto López era un tipo muy gracioso no hizo versos que yo sepa pero es autor de numerosas anécdotas extraordinarias y a él también le decían el tuerto y él tenía un ojito en fuera de juego pero no era tuerto entonces les les daban ese ese mote injustamente porque el ojo estaba ahí lo que pasa es que era desobediente ¿y tú has oído alguna anécdota sobre eso Rómulo sobre lo del tuerto le gustaba le importaba ¿qué? me gusta esto de o desobediente un ojo desobediente eso me parece muy simpático Daniel mire no 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 conozco pero yo creo que el tuerto López con esa manera subida de ser no debe importarle mucho eso a mí me llama la atención si lo siguiente que claro no era tuerto era había estrabismo ¿no? pero el estrabismo justamente se produce cuando un ojo entiendo la imagen se forma en diferentes direcciones y le crea un problema al cerebro ¿no? porque recibe dos imágenes desenfocadas me llamó la atención por esto porque es que digamos la mirada visca la mirada estrabica del tuerto justamente se convierte para mí en una especie de metáfora de lo que es un elemento clave de la poesía del tuerto que es la ironía porque la ironía se asocia al tema del estadismo de que no casen las imágenes ¿por qué? porque justamente la ironía como elemento matriz de la visión del mundo de la modernidad es justamente el que dos cosas no casen ¿no? la ironía como figura literaria es tú dices algo pero significa lo contrario pero como visión del mundo como soporte es justamente el desajuste el no acoplamiento o la pérdida del equilibrio y la armonía entonces me llama muchísimo la atención esa asociación que yo hago que yo he hecho y es muy curioso porque si algo tiene la mirada del tuerto es que es una mirada lúcida absolutamente lúcida y los dos acercamientos breves que yo he hecho sobre su obra justamente también de una manera muy extraña apunta a la mirada así por ejemplo un texto se titula la mirada insomnio y el otro se titula la vigilia de la mirada pues tengo esa curiosidad ¿no? pues fíjate que nunca lo había pensado así pero es interesante ver esa otra mirada esa otra manera de mirar yo que tengo un marido con un ojito desobediente también entonces puedo entender no sé qué tanto me mira de esa manera mientras el desobediente no sea el marido no hay problema eso sí preferible muy obediente claro que sí por supuesto que sí bueno y ahora poniéndonos un poquito más serios ¿cuál realmente es la importancia del tuerto digamos en las letras colombianas y por qué es relevante o sea qué es lo que hace tan especial su poesía Daniel yo no soy no soy estudiante ni fui estudiante de literatura de altas aulas como como Romulo y él podrá decirnos más sobre esto pero realmente sé qué significa la llegada de una mirada nueva seguimos con el tuerto y la mirada en la poesía colombiana no tan nueva como se puede creer o pensarlo ahora lo diré por qué pero se incorpora ya digamos a la poesía no la podemos llamar ni oficial ni clásica sino a la poesía que se acepta como poesía ¿por qué? porque poesía humorística en Colombia ha habido desde la colonia un graciosísimo poeta cómico satírico más que cómico que era el bisabuelo de don Miguel Antonio que era mucho más divertido el viejo que don Miguel Antonio que era aburridísimo y el viejo era un godo regodo como eran los godos de entonces españoles un español pero súper español nacido en Cádiz que se vino a vivir a Colombia y se dedicó a escribir unos perfiles absolutamente delirantes y fantásticos contra los próceres colombianos y otras obras cómicas ese señor que se llamaba Francisco Javier Caro prácticamente funda algo que a mí me interesa mucho que es el humor en la poesía en la poesía colombiana en este caso y hay otro sobre el cual yo estaba escribiendo ya en el año 64 o 65 que se llama Francisco Antonio Rodríguez que también es un gran poeta cómico lo interesante es que en ese momento la poesía cómica o llamémosla cómica humorística o cosa festiva ya estaba incorporada como una parte de la poesía en español ¿por qué? porque en el siglo de oro entra toda esta gran corriente y lo que está produciendo es una poesía donde el elemento cómico es fundamental el Quijote no se puede entender si no se le aplica la medida del ingrediente de la comicidad y Quevedo ya sabemos que es autor de los más bellos poemas de amor de los más trascendentales poemas sobre el más allá pero eso es y le encantaba que se le dieran un gran poeta cómico y así seguimos con todas las comedias de Lope de Vega en fin ya se sabía que en la poesía había algo que era cómico y que era poesía también eso me parece muy interesante porque no era decir no no esto es esto es poesía cómica eso no es poesía no es poesía cómica y es poesía y es otro tipo de poesía pero es poesía y habrá un momento en que se vayan a mezclar las dos que ese es el momento interesante y yo creo que hay tres poetas en la línea de la poesía colombiana que logran hacer la mezcla y cambian el concepto de la poesía porque porque les viene así les llega de lo que se está escribiendo en Europa lo que se está escribiendo en Francia lo que se está escribiendo en España ya ha dado ese paso el paso de derribar los dos mundos de la poesía seria y de culo apretado y la poesía divertida y los ha mezclado y yo creo que el primero en Colombia es José Asunción Silva pues yo diría que hay una línea que nace de humor hay muchas cosas muchas maneras de humor pero digamos este es el humor considerado a la inglesa es un humor sentimental irónico compasivo y la línea pasa arranca en Silva en las gotas amargas de Silva pasa por definitivamente por Alberto López y va y remata bueno hay más hay más pero yo diría que el último gran poeta cómico o festivo de estos es Ciro Mendía perdón lo curioso termino con esto esta parte es que para ellos la poesía tiene que ser cómica no necesariamente tienen poetas de poemas de toda clase lo hemos visto sobre todo en Silva pero también en en Ciro Mendía pero de la revuelta nace una poesía absolutamente válida que es la que va a ser la poesía vanguardista la última poesía modernista Rubén Darío se da el lujo de meter unas frases que nunca se entendería que fueran de un poeta oficial y ese es el mérito que tienen estos que sacuden la poesía y la convierten en otra forma de de describirla el el Silva tiene una serie de poemas que uno calificaría románticos es un en algunas cosas un poeta romántico en otras puede ser un poeta un poema perdón un poeta simbolista pero hay otras en que es un poeta totalmente eh tuertolopista si hubiera sido anterior el tuerto López a él es decir hay unas gotas amargas de Silva de una de las cincuenta también el tuerto López y lo que es más curioso es que estos tres señores coinciden en un momento dado en el tiempo es decir hay un momento unos pocos años en que no ha muerto Silva que muere en el ochenta y pico tengo cualquier dato a ver si Silva nace en el sesenta y cinco y muere en mil ochocientos noventa y seis el tuerto López nace en mil ochocientos setenta y nueve muere en mil novecientos cincuenta y Ciro Mendía nace en mil ochocientos noventa y dos y muere en mil novecientos setenta y nueve es decir cuando nace el tuerto López que es el que perdón eh Ciro Mendía que es el que nace más pronto en mil ochocientos noventa y dos vive Silva eh tenía cuatro años Mendía cuando se suicida Silva y el tuerto López cuando se suicida Silva tenía ya de 79 a 96 ¿cuántos años hay? hay 15 años una calculadora porque de cabeza 15 o 16 años ese sí era un adolescente y como adolescente antiguo había leído ya mucho entonces es curioso que estos tres que yo considero son la columna vertebral donde salen muchos huesos y muchos tendones pero es básicamente la columna vertebral de esa poesía de humor dicho a la inglesa es un tema que me interesa mucho porque creo que ha influido mucho en muchos otros poetas contemporáneos y que explica la aparición del modernismo en América seguramente no se habrían dado algunas de esas figuras en España solamente y al mismo tiempo también explica la llegada de las grandes corrientes francesas y europeas a la poesía colombiana lo cierto es que hay un cambio en la poesía modernista mientras Darío habla no sé de los cisnes y de cosas de esas el el tuerto López y si lo están hablando de unos animales totalmente distintos se están están refiriéndose ya a unos puntos de enlace y a unos puntos refiriéndose a unos puntos de referencia y perdón perdón por la por la redundancia que son ya distintos a los que están usando el modernismo cuando se habla de que Silvia era modernista pudo ser modernista en algunas cosas pero en otras no estas son ideas básicas que yo tengo de de lector ignorante y que por supuesto Romulo podrá pulir o destrozar ¿no? ¿qué puedes agregar? ¿qué quieres decir tú adicionalmente a esto que me pareció interesantísimo de Daniel? antes que se me olvide fíjate que había perdido de vista a Ciro Mendía en esta tradición Daniel voy a mirarlo con mucho cuidado gracias por el dato ese mira yo yo te diría a lo que ha dicho Daniel me parece muy pertinente pero yo yo prefiero al menos comenzar esta reflexión con citando un texto del texto de López porque creo que es una imagen que de alguna manera para mí me dice un poco lo que es el el tuerto López en el contexto de la poesía colombiana hay que tener en cuenta que la poesía colombiana es una poesía que como su cultura es conservadora o sea la cultura colombiana se consolida ya lo sabemos todos a partir de la constitución del 86 Núñez y Caro ahí se consolida el talante conservador de la cultura colombiana y la poesía le sigue los pasos absolutamente entonces ese contexto y hay un poema que se llama Croquis Lugareño que dice así la rústica plazuela del poblacho parece postesar una muchacha que porta una batea va pregonando camarones frescos sobrio silencio campesino apenas surge la esqueletosa fatalidad de un cuello sobrio silencio y un gallinazo en una empaletada el poema el poema remata otra vez repitiendo retomando casi el estribillo camarones frescos yo me figuro Alberto López en esa imagen o sea esa muchacha con la batea ¿no? esa muchacha popular que tú la puedes imaginar caminando y voceando camarones frescos es un poco como la hoja del Pertorope irrumpiendo en ese panorama supremamente conservador de la poesía colombiana donde lo conversacional la cotidianidad la referencia de lo inmediato estaba prácticamente excluido donde el humor y la risa estaban excluidos donde tanto como este camarones frescos en un medio bostezante y estático como la carterina rural así el panorama de la poesía colombiana así y entonces esa voz que entra ahí metafóricamente los camarones frescos voceados por el Pertorope ¿sí? rompen esa monotonía ahora bien para agregar algo más a eso además en la metáfora retomando un poco lo que decía Daniel es decir indudablemente Silva es el la figura clave de la poesía moderna en Colombia como bien decía Daniel hay dos Silvas al menos al menos hay dos Silvas el Silva simbolista y el Silva digamos descarnado escéptico casi que cínico por un momento de gotas amargas ¿no? Sirva es el padre de la poesía moderna colombiana en sus dos líneas la línea digámoslo así que lo llamamos la sangre real de Silva la sangre regia y lo llamamos la línea bastarda la línea bastarda de Silva es la que constituye gotas amargas y que la crítica casi siempre cuando se refiere a Silva más bien pone en segundo plano gotas amargas por ejemplo el Charri Lara cuando se refiere a la tradición de Silva se refiere a la tradición simbolista de Silva de Silva de los nocturnos no el Silva de gotas amargas y esa es una línea menor dentro de la poesía colombiana o sea no es la línea canónica y el Tuerzo López es asumiendo esa ese carácter seminal de Silva el Tuerzo López es la gran figura de esa otra vertiente que de alguna manera no es la canónica si entonces estarían ahí como bien señala Daniel Silva luego el Tuerzo López Siro Mendia no lo había considerado no lo había pensado pero luego hay otros poetas pero digo son la línea menor de la poesía colombiana línea menor entre comillas por supuesto son obras valiosísimas para mí es quizá la línea más valiosa ¿no? ahí podemos entender a León de Greif que también está presente el humor en alguno de sus poemas en una línea bastante marcada León de Greif Luis Vidales por ejemplo y habría que pensar luego en los nadaístas ¿no? los nadaístas ¿y cómo? Otamario Arbeláez por ejemplo es fundamental o X504 e incluso la primera María Mercedes Carranza con ese poema el poemario es inicial suyo Vainas y otros poemas Darío Jarabillo en su primer libro también tratado de retórica ahí está el humor y Juan Gustavo Cobo Borda entonces ahí hay una línea muy interesante y que hay algunos nuevos cultores muy interesantes en la poesía colombiana y el Puerto López bastaría pensar en él como la matriz para tener claro la importancia del Puerto López entonces ¿cómo serían digamos cómo definirías tú como en tres o cuatro palabras la poesía del tuerto? ¿cuáles son esas características básicas de la poesía del tuerto? bueno a ver siendo muy puntuales lo primero que me atrae a mí del tuerto es el control de la palabra es una precisión realmente extraordinaria ¿no? no le falta ni le sobra nada es un control absoluto eso se ve mucho en sus retratos y están para la manera como dibujo a sus personajes otro elemento que a mí me interesa mucho es el tema del digamos hay cierta melancolía cierto desencanto mucho escepticismo en el Puerto López ¿no? pero es un escepticismo que se resuelve de modo festivo se resuelve no con una sonrisa porque no es una sonrisa él es de carcajada él es de risa ¿no? claro que es una risa que podríamos llamar en gran modo es una risa amarga ¿no? es una risa atravesada por un sentimiento de derrota ante el ser humano ¿no? que no se permite de alguna manera el optimismo ni se permite la piedad o la compasión con el ser humano me encanta además la irreverencia ¿perdó? la irreverencia también sí la irreverencia entra ahí dentro de de ese de ese aspecto festivo ¿no? una manera de exorcizar el el digamos esa actitud dolorosa que hay en el puerto parece que no se ve no se ve mucho no suele estar en primer plano pero está ahí lo que pasa es que él le pone como un como una como dice como un cataplasma a eso y lo lo oculta y lo deja salir entreverado con el humor me encanta los epígras perdón no termina no que me encanta mucho lo de la manera como usa los epígras del Toro López son extraordinarios de un sentido del humor impresionante ¿no? maravilloso ¿no agregarías alguna característica adicional Daniel? yo creo que él también como miembro de o parte de esta corriente corriente que fluye y da muchas vueltas y tal pero que lleva en sí la poesía humorística diría que bueno nace en silva que es la incorporación de la prosa la prosa en la poesía lo que luego hizo maravillosamente Nicanor Parra por ejemplo ellos empiezan a incorporar elementos de prosa no solamente elementos de circunstancias de prosa sino palabras absolutamente prosaicas que nadie se habría atrevido a tocar en la horrible escuela del romanticismo colombiano jamás habrían tocado eso lo habrían podido tocar como ahora lo diré como en los chispazos por ejemplo que fue toda esta escuela de los cachacos que se reunían a reírse y a burlar y hacer poesía pero esa poesía era una poesía que hacían entre ellos y se morían de la risa y era buenísima era buenísima pero rara vez saltaba esa poesía de ahí a lo que escribían como poesía seria que era horrible pero mucho se le debe también a ese ejercicio de rimas sobre todo era más que todo versificación pero algunos elementos levemente filosóficos dentro del humor que plantean los cachacos de la gruta simbólica repito lo interesante es lo que decían cuando estaban tomando trago en las casas de burdeles cuando ya se sentaban a escribir poesía eran terribles eran fatales eran culoflores pero bueno esto también pasa de otra manera con con los demás miembros de esta corriente también el tuerto López incorpora palabras prosaicas también incorpora la prosa también incorpora palabras inesperadas en un poeta aunque de él se puede esperar más porque uno ya sabe qué clase de cosas hace el tuerto pero tengo un par de ejemplos uno de Silva que es inconcebible en un señor que muere cuando aún no ha muerto en el siglo XIX que nos dio los horrores que nos dio en materia de poesía romántica que es idilio ella lo idolatraba ojalá te hubiera la voz de Rómulo por Dios pero bueno ella lo idolatraba y él la adoraba se casaron a fin no señor ella se casó con otro y murió de sufrir no señor de un aborto y el pobre puso su vida a fin no señor se casó seis meses antes del matrimonio y es feliz aquí está el aborto aquí están los cuernos aquí está la muerte está todo pero contado con un desafío irónico satírico realmente estupendo en Silva que en ese momento no llegó a tener treinta años se suicida a los treinta y uno y el tuerto tengo una del tuerto en que parece desafiar a la poesía preciosista la poesía bella sobre todo en el tema del amor a la poesía que se escribía en esa época la que la de Pala y todos estos estos señores la desafía la cita y luego la mata de una sola estocada que es este que se llama a ver que además tiene que ver con la poesía erótica porque todos estos se meten con el erotismo fuertemente el erotismo o estaba muy disimulado antes o no se podía usar ellos lo incorporan y no solo lo incorporan sino que lo ponen en 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 solfa estoy buscando aquí está aquí está se murió Casimiro el campanero ese es un retrato que es es uno de los grandes talentos del tuerto es hacer retratos que nos pintan no solo un personaje sino una situación completa se murió Casimiro el campesino de la iglesia rural y esta mañana lo llevaron al último agujero con dos o tres o cuatro dobles de campana aquí recuerdo uno la poesía de Machado se lo llevaron bajo un aguacero definitivamente y quedó Juana su sobrina sin sol y sin alero y tan hermosa como Casimiro aquí ya está faltando el respeto al cadáver por Dios esto no se hacía es decir una elegía los muertos no pueden estar mencionando que era Casimiro la mujer y quién podrá decir que es Casimiro no apuró sorbo a sorbo en un suspiro y otro suspiro un cáliz de amargura conociendo la lengua de Perina de las devotas conociendo al cura y conociendo tanto a su sobrina esto pasa a ser de elegía a pasar un chisme de parroquia que es un desafío que le plantea el tuerto permanentemente está desafiando y otro en que elogia a una mujer con tus manos rosadas no sé qué y al final termina diciendo todo está perdón esto es de de Silva que es que lo tiene también el tuerto en otro poema pero voy a leer de Silva muy rápidamente dice Madrigal repito esto pasó hace más de 100 años tu tez rosada y pura tus formas gráciles de estatua de Tanagra tu olor de lilas que parece puro romanticismo el carmín de tu boca de labios tersos las miradas ardientes de tus pupilas el ritmo de tu paso tu voz velada tus cabellos que suelen si lo despeinas la mano blanca y fina toda hoyo helada cubrirte como un rico manto de reina tu voz tus ademanes tú no te asombres todo esto está y a gritos pidiendo un hombre que eso lo diga un bogotano por Dios de alta clase en 1880 esa es una revolución completa ahí hay una forma de poesía distinta ahí ha cambiado la poesía y ese cambio de poesía es ese río que luego nos deja para que el tuerto en vez de hacerle una elegida el pobre Casimiro acaba diciendo que está buena la sobrina entonces ese tipo de desafíos permanentes digamos al estatus de la belleza la belleza oficial es muy típico de ellos ellos son unos dinamitadores de la belleza oficial y de la rima oficial etcétera pero usando sus mismos trucos y sus mismas palabras más o menos aquí no hay una sola grosería nadie está diciendo cosas horribles ni nada no esto es simplemente metiendo el chisme dentro de la poesía y haciendo unos poemas estupendos otra cosa interesante de lo que estás diciendo que eso caló no solamente en Colombia y en la poesía colombiana sino internacionalmente entonces y cuáles eran esos contemporáneos del tuerto internacionalmente y por qué se interesó digamos el público por decirlo los lectores internacionales porque él fue traducido al ruso fue traducido al alemán fue traducido bueno a otras lenguas ¿por qué? ¿por qué ese interés en ese momento? ¿quiénes eran sus contemporáneos internacionales en ese momento? Daniel hombre hombre yo no es mi campo de lectura la poesía en otras lenguas francamente a duras penas logro entender la poesía en español yo sé que Jaime por ejemplo hacía muchos poemas de humor empezó haciendo muchos poemas de humor en Arimaria en España había una corriente de poesía muy divertida pero más que todo lo hacían en el teatro las comedias de teatro siempre fueron llevaban una carga de dinamita tremenda contra la belleza establecida y Lope lo mismo hizo sonetos espléndidos y obras de teatro bastante subidas de tono el teatro más que la poesía llevaba toda esa carga del humor pero por la época un poco después de decirlo evidentemente pero sí por la época de los otros que estamos mencionando ya Machado había utilizado elementos prosaicos para enriquecer su poesía porque lo interesante de ellos es que cogen elementos de prosa y apuntan a la poesía y se vuelven también poesía es decir la condición poética los abarca también a estos elementos prosaicos y los usa Machado hay otros por ejemplo en la época romántica los hermanos Bécquer tienen unos poemas contra los reyes y de una vulgaridad pasmosa y unos dibujos en que hay cosas tremendas que ni siquiera tú has visto entonces todo eso iba por otro lado eso eso iba por otro por otro ferrocarril donde se vienen a unir los ferrocarriles es ya posteriormente al comenzar el siglo XX pienso yo finalizar el XVIII cuando ya logramos acudirnos al romanticismo y llegan esos que deben estar hasta el cojote del romanticismo con unas nuevas formas una nueva forma de ver la vida entre otras cosas de modo que yo pienso que bueno en Argentina hay un un médico que escribe unos se me está yendo el nombre este momento que escribe unos versos anatómicos estupendos y también tiene unos famosos sonetos sobre los balcones con flores y no sé qué más cosas entonces yo diría que por ahí hay y si uno busca en Vallejo en Vallejo también va a encontrar elementos de prosa y elementos de 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 poesía sublimados de de la manera más extraordinaria ¿no? no 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 podría ir mucho más allá pero seguramente Rómulo sí y Rómulo y también además de lo que dice Daniel que tú puedes complementar los contemporáneos intelectuales de la literatura y de las de las letras que tenían relación con el tuerto que se carteaban con el tuerto yo tengo entendido que creo que un amuno le dijo una vez que le rompiera el cuello al cisne algo algo así parecido para que su poesía fuera distinta o y él lo contaba en alguna parte lo leí en el libro de de creo que de Guillermo Alberto Arevalo creo que hay una anécdota sobre eso y ¿qué más qué más intelectuales sabes tú que se carteaban y que tenían contacto con el tuerto en ese momento Rómulo? Bueno sí hay el libro ese Arevalo trae justamente uno de los apéndices todas las correspondencias de interés con el tuerto López está la de un amuno que es interesante retomarla también está con el mismo Darío por ejemplo y y bueno hay una serie de nombres significativos Camado Nervo también Camado Nervo sí lo que tenemos claro es que la obra del tuerto López encontró una recepción una recepción que claro tuvo contradictores también algunos lo atacaron por supuesto que es así pero hubo una recepción bien para aplaudirla o bien para para censurarla porque era una poesía tipo de propuesta estética digamos que no puede pasar desapercibido ya se habló acá por ejemplo de la relación de esta línea antipoética con finalmente lo que se conoce como antipoesía posteriormente de de Nicanor Parra y luego toda esta poesía conversacional que reaparece más adelante por ejemplo con Ernesto Cardenal tiene que ver con todo ello son diálogos digamos que no corresponden al diálogo sincrónico sino al diálogo del juego de las tradiciones el juego de las influencias digamoslo así que está muy muy importante pero yo querría hacer énfasis en un aspecto es que digamos este lenguaje que estamos planteando la antipoesía ya hace parte de las vanguardias va entrando en el tema de las vanguardias y el Toto López está en una línea que digamos anti 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 modernista dirían algunos o o pos o pos modernista pero digamos que que la pregunta para mí una pregunta para mí muy importante es saber por qué en este momento se da esta propuesta que está en Silva y está en Toto López y está en otra serie de autores es decir que es una cuestión que está en el en el ambiente internacional ¿no? está en el momento ¿por qué aparece eso? eso es muy importante porque eso además nos da el justo valor del Toto López ¿no? y esto tiene mucho que ver con el tema de lo que significa el surgimiento de la cultura moderna o sea al Toto López hay que enchufarlo directamente con toda la problemática de lo que llamamos la modernidad sin eso no podríamos entender justamente el Toto López y su propuesta estética ¿no? hay la tradición por ejemplo española que viene de renacimiento la tradición carnavalesca de la cifra etcétera etcétera sí pero está la modernidad con todo lo que ella supuso ¿no? que fue básicamente la pérdida de la auréola de todo todo perdió su auréola hasta el poeta hay un texto maravilloso de Baudelaire que se llama justamente la pérdida de la auréola todo pierde la auréola justamente por eso razón es posible que se dé digamoslo así esa especie de herejía de anti belleza y del Toto López porque la modernidad de alguna manera lo propicia la modernidad entre otras cosas encarna un poco una fractura realmente en el sentido de que las cosas parecen perder sus referencias trascendentes fijas su referencia trascendente la belleza dejó de ser la belleza como algo inamovible ¿no? se comenzó a cuestionar ¿no? ya lo hizo también Rimbaud cuando sentó a su pierna la belleza y la encontró amarga ¿verdad? y lo temón ahí encontramos un nuevo tipo de belleza al Toto López hay que emparentarlo con todas esas transformaciones que están operando en la sensibilidad estética de la modernidad claro con otros perfiles ¿no? con otros perfiles porque cada quien es hijo de su tiempo y su tiempo es su tiempo global macro y también su tiempo particular es decir la historia de Colombia la historia de Cartagena esa parroquialidad aunque tenga hilos que los conecten digamos lo que está pasando en París digamos en el siglo XIX con Baudelaire lo temón etcétera etcétera no se puede llegar de la misma madera pero ahí están sus raíces ahora que tocas el tema de Cartagena regresemos ahora a Cartagena ese villorrio en donde vivía el tuerto ¿cómo era? ¿cómo era Cartagena en el momento en que el tuerto escribía sus poemas? y qué tanto hay de la manera de ser del cartagenero de antes y de hoy en esa poesía del tuerto tú visto desde tu óptica cartagenera que digamos somos los cartageneros como el tuerto nos pinta y vista desde el punto de vista de Daniel que es de Bogotá y que nos ve en la distancia ¿cómo lo ven? ¿cómo lo ves tú Rómulo y cómo lo ve Daniel? Bueno ok bueno ¿cómo era esa Cartagena? ¿no? voy a citar un texto que parece que es perfecto el tuerto López anda diciendo a cada momento cómo era esa Cartagena una Cartagena desvencijada venida sabemos que Cartagena fue lo que fue en la colonia y luego con la reconquista quedó destruida y ahí no ha vuelto a levantar cabeza hasta nuestros días todavía sigue así claro que ahora la tienen empaquetada en papel celofán y todo pero sigue igual realmente y aquí está una imagen en el poema Mi Burgo dice los mismos rudimentos de hace tres siglos nada de una protesta todo completamente igual callejas caserones de ventruda fachada y un sopor un eterno sopor dominical población aodina roñosa intoxicada de incuria aquella incuria del tiempo colonial con su falsa nobleza de acéfalos minada por el fraile y la hueca política penal el torto lópez es una cosa maravillosa porque te dan dos imágenes del cartagenero te da el cartagenero festivo etcétera pero tampoco es que lo convenza mucho eso también está criticando justamente esa esa cosa pretenciosa de una élite cartagenera que se construye falsas glorias etcétera ese también es otro modo de ser cartagenero no creo que es festivo y por cierto con un detalle final lo festivo no es exclusivo de los costeños a veces nos creemos que somos los dueños de la festividad lo que hemos estado diciendo ahorita Daniel es que justamente la tradición poética la gran tradición poética de humor la funda un cachaco y no un costeño la funda Silva y agrego algo sobre este punto antes de pasar hablar del cuarto otra vez y es que en la época de los chispazos y de los epigramas que coincide con los finales de la guerra de los mil días en Bogotá ¿por qué? porque había toque de queda y entonces los mismos liberales y conservadores que se estaban matando en los campos se reunían a tomar trago y a coger el culo a las coperas estoy diciendo tal como ellos lo describen y a inventar chismes y chistes y a hablar cosas godos y liberales por igual en la noche sin señoras y en esos santos que había en ese momento pero allí mismo empieza a aparecer una poesía que afortunadamente no hemos tenido mucha que la poesía filosófica a mí me parece muy aburrida pero hay un ejemplo maravilloso una décima digna de ser grabada con oro que es un pensamiento filosófico expresado por un cachaco de la gruta simbólica es decir que se reunía a hacer chistes y hace una décima que la sé de memoria y la voy a decir porque es una síntesis plástica y estupenda de una posición ante la vida que después vamos a encontrar muchas parecidas no exactas pero sí que también asumen posición ante la vida en el tuerto en Silva en Silo Mendía dice así es de un señor que se llama Eduardo Ortega que formaba parte del grupo de cachacos que tomaban trago y todas esas cosas dice pienso cuando estoy fumando que todos vamos al trote que la vida es un chicote que se nos está acabando si en el momento nefando Dios me llega a preguntar ¿quiere usted resucitar? le diría echándole el humo mil gracias señor no fumo porque acabo de votar esa es una décima estupenda es de un señor Eduardo Ortega no hay mucha poesía filosófica en Colombia que se desprenda del humor si encontramos poesía filosófica o es muy mala como la de perdónenme ustedes Cartagena como la de Núñez que es un horror la poesía filosófica es un horror o la encontramos engastada en el humor como la usa el tuerto como la usa un poco silva como la se mente de Ciro Mendía bueno después de decir esto digo que el tuerto que nosotros tenemos en ciertas cosas como un tipo muy vanguardista acuérdense ustedes por aquí lo encontré este final que es inconcebible para la época se me acaba de perder porque es algo que es una bomba de dinamita escrita antes del año 40 y es un soneto que termina diciendo ya van a ver ya van a ver cómo termina a ver si se me perdió bueno en fin está hablando de un personaje lo que pasa es que es un error tratar de hacer un resumen en prosa de lo que está también escrito en en verso pero aquí está se llama a Satán y es la pelea del tuerto con Satán entonces dice que Satán te pide un alma sencilla y complicada como la tuya un alma feliz en su dolor etcétera etcétera dice pensar diez disparates voy a los tercetos pensar diez disparates y hacer mil disparates pues tú Satán no ignoras que yo perdí el camino y es triste aquí en la tierra del coco y del café vivir como las cosas de los escaparates para de un aneurisma morir cual mi vecino morir sentado en eso que llaman WC ha empezado como Fausto contra el diablo y luego nos cuenta que es que murió de un aneurisma cuando estaba en el baño entonces ese afán del tuerto de dinamite primero plantear el florero y luego lo dinamita es profundamente revolucionario digamos pero el tuerto es godísimo para el pasado para el presente es avanzado y para el futuro ni hablado pero no hay nadie más godo en la poesía colombiana que el tuerto cada vez que el tuerto abre el pasado llora las cosas son maravillosas o en el campo en el billor no en el billorrio no pero en el campo todo es estupendo las campesinas son divinas etcétera y siempre que se pone sentimental es por algo algo del pasado el más hermoso soneto del tuerto a mi modo de ver es un axiom en tono menor y es la evocación del pasado a través de quien fue supongo su niñera muy rápidamente esto lo debía leer de Rómulo por dios tú no lo tienes a mano un axiom en tono menor si claro claro que sí yo lo voy a arruinar es bellísimo es bellísimo y el final es precioso este fue el sobreto que justamente al que nos cobijamos los integrantes jóvenes en tono menor en tono menor de la revista en tono menor el poema del Carlos López entonces va a ir a ver a leerlo y dice que tristeza más grande que tristeza infinita de pensar muchas cosas de pensar de pensar de pensar por ejemplo que hoy tal vez Teresita Alcalá tu recuerdo me recuerda a otra edad yo era niño muy niño tú llegabas viejita cucaracha de iglesia por la noche a mi hogar te hacía burlas y siempre mi mamá muy bonita y muy dulce te daba más de un cacho de pan tú eras medio chiflada yo pasé buenos ratos destrozando en tu casa cueva absurda de gatos cachivaches y quismas oh qué mala maldad pero ya te moriste desde a tiempo te lloro y al llorarte mis años infantiles añoro Teresita Alcalá Teresita Alcalá es un bellísimo soneto bellísimo y este remate musical el tuerto es profundamente sentimental cuando está recordando pero muy sentimental muy goles es decir el pasado lo evoca realmente con dolor bueno los zapatos viejos etcétera y hay otro que termina diciendo una frase tan linda que es qué diablos si estas cosas dan ganas de llorar pero uno lo suelta en el presente y acaba con todo en ese ese poema en tono menor en el video de a mi ciudad nativa que lo pueden ver en el canal de youtube de la fundación Luis Carlos López está recitado en el documental que tú eres el narrador por Tito de Subiría es una belleza oír a Tito recitar recitar el poema de Teresita Alcalá en tono menor y no me contestó Daniel bien la pregunta nos ves retratados a los cartageneros como lo retrata el tuerto o como es el tuerto porque es que yo veo una melancolía pero al mismo tiempo esa festividad un poco trágica está en nosotros está en el cartagenero a mí me oyen hablar y nadie cree que soy cartagenera pero lo soy entonces está la ves tú desde fuera la notas no yo yo no noto digamos esa 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 especie de nostalgia esa pesadumbre siempre están emparrandados y será y será una será una alegría verdadera o tendrá algo de melancolía no nos inventen no inventen que ustedes son melancólicos no 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 me parece es decir yo creo que son es que ha pasado mucho tiempo y ha pasado mucha poesía entonces el tuerto pinta una 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 colombia distinta una cartagena distinta todo era tan distinto ustedes con tanto turista que les llegan no tienen tiempo de ponerse tristes ni ni hacer poesía ni nada y tú qué dices Romulo hombre yo digo que no que no 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 creo que haya que buscar esencias la esencia del costeño es así por eso decía yo que nos parece un poco irónico pero la poesía antipoética y humorística la inventó un cachargo y no un costeño nosotros no tenemos el patrimonio de eso pero bien la melancolía en el trato yo creo que apunta a otra cosa yo lo veo al menos de una manera mucho más más global y lo relaciono con lo que decía al comienzo con el tema de la modernidad y la ironía y la ironía fíjense parecerá un poco raro esta relación pero a ver cuando pensamos en Baudelaire y en París y recordamos enseguida el esplín de París ¿verdad? ¿por qué no podemos pensar en un esplín en el tuerto López? pero entendamos el esplín el esplín es una actitud surgida en el artista como condición de las circunstancias que crea el mundo moderno ¿verdad? esa pérdida de trascendencia y esa esa presencia avasallante de lo burgués ¿no? de la burguesía de la medianía del mundo burgués ¿no? es ahí donde surge el esplín y fíjense que si tú miras con cuidado al tuerto López vas a encontrar con alguna frecuencia palabras como tedio aburrimiento que son justamente el esplín hay una conexión que tiene que ver con las circunstancias macro generales lo que pasa es que en el tuerto López claro se circunstancializa en esa fidelidad a su terruño no necesita más de hecho su desilusión le está diciendo que que el hombre que tiene ahí en la esquina en la calle en su entorno es el en todas las épocas ¿no? ¿no? pero creo que hay una marcación que tiene que ver con esto con el timbre con la ironía como visión de mundo de la modernidad que está asociada a una especie de rebeldía del poeta con un entorno envilecido lo tiene Baudelaire y lo tiene el tuerto López con distintos matices pero bueno antes dejo ahí y quiero retomar una cosa que tú planteas hasta ahorita me parece interesante y con lo que decía también Daniel hemos estado haciendo énfasis y Daniel utilizó la palabra revolución y rebeldía para el tuerto López ¿no? pero tú mencionabas una referencia sobre la carta de un amuno al tuerto López donde lo que queda claro es que bueno y también compagina con cierto detalle que decía Daniel no es tan revolucionario o sea su revolución fue una revolución a medias una revolución inconclusa o sea no la llevó a término quizás justamente por por esa condición que él señalaba como de ese se definía como anficio como una ambigüedad congénita ¿no? él indudablemente dirigía todas sus sus aristas venenosas hacia esa burguesía y esa élite pseudo-aristocrática cartagenera pero indudablemente como ha sido señalado por los estudios él pertenecía a esas élites y de alguna manera estaba también atado a algunas fidelidades ¿no? entonces eso le impidió ser realmente un alguien que hiciera una auténtica transformación en su estética veamos la la referencia de 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 unamuno sintéticamente donde él está diciendo le dice unamuno al doctor le dice si usted se emancipara de ciertos prejuicios de su escuela ¿por qué no ensaya el verso libre? o por lo menos deje de torturarse con la rima le está aconsejando el maestro unamuno creo que si hiciera eso podría ser algo de veras nuevo yo aquí anoto una observación que yo hice dice no solo los prejuicios de escuelas sino también la incómoda presencia aquí y allá de un vocabulario de modé con olor a españolería entonces acaso si hubiera seguido el consejo del doctor López perdón de unamuno otro hubiera sido el signo de la poesía colombiana el doctor López se quedó a medio camino fue una revolución inconclusa bueno en Colombia estamos acostumbrados a las revoluciones inconclusas esa es nuestra historia entonces también el doctor ahí fue colombiano en ese sentido ¿no? en realidad uno se resiente mucho de ciertos términos que uno dice pero ¿cómo es posible que este hombre con esa visión tan abierta esté hablando todavía de alquería de dudo de peseta uno no sabe qué hombre en qué mundo está está hablando en unos términos que no corresponden ni siquiera al contexto colombiano ¿no? es rarísimo nuestra parte ahí pero bueno insistirlo porque también no digamos no se trata de cargar todos los elementos positivos también los puntos que pudiéramos considerar como críticos o ciertos elementos digámoslo así que bueno que le ponen una marca de cierta minusvalía a la obra del tuerto López ahora quiero preguntarle a Daniel hay una etapa del tuerto hay un un momento del tuerto que es periodista y hizo algo interesante en el periodismo se 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 distinguió por alguna cosa logró algo en ese campo o definitivamente fue un pasón que no dejó ninguna huella voy a contestar muy brevemente para utilizar el tiempo que no voy a usar en eso para volver atrás a algo que ya hemos mencionado yo no conozco nada del tuerto por escrito lo que pasa es que el periodismo está hecho para desaparecer tampoco me acuerdo sino unos pocos editoriales de Eduardo Santos que sacudían a Colombia en esa época si llegué a conocer como periodista al hermano del tuerto don Domingo López Escabriaza cuando yo cubría eventos perdón colombianos siempre que vine a Cartagena los saludé no creo que hubiera durado mucho tiempo nuestra amistad porque él se nos murió entonces pero sí sí lo lo conocí y además en el tiempo alguien me lo debió recomendar me dijo visite a don Domingo es un personaje y tal y cuando supe que era hermano el tuerto pues mucho con mucho más gusto lo hice pero es que yo creo que que Ileana que un poquito sentía de que yo no reconociera que hay una que los costeños se parecen al tuerto no yo creo que el tuerto expresa en su poesía algo que expresan muchos otros grandes poetas de otras maneras me parece que el soneto de Teresita Alcalá tiene la misma electricidad que tiene el de Quevedo cerrar podrá mis ojos la posterera sombra cerrar podrá mis ojos la posterera sombra que me llevar el blanco día y podrá desatar esa alma mía hora de su afán ansioso ese soneto se llama fue el nombre que le puso su sobrino amor constante más allá de la muerte muy bien yo creo que esa misma arcilla la nos a otros poetas con la misma emoción para hablar del la dualidad muerto como muerte y poesía y les voy a leer un poema y te invito a Ileana a ti también Rómulo a que me digan de quién puede ser si muero del todo y Dios me asista es un soneto te excuso de llevarme aquellas flores de amarillos y técnicos colores que el mentido dolor pone a la vista te recomiendo amor de mis amores que cuando tú mi tumba tengas lista esté provista pero bien provista de teléfono baño y ascensores que sea una tumba confortable grata con vasos de oro y ventanal de plata sillones verdes bar tapices seda una tumba a la moda y con espejos que no me quede de la tuya lejos para llamarte a gritos cuando pueda es un soneto muy chistoso este el último verso que es terrible para llamarte a gritos cuando puede amor constante más allá de la muerte este es el quevedo que se expresa en este soneto quién pudo escribir esto a ver no me arriesgo la verdad que no no me arriesgo ¿quién? tampoco porque aquí no hay aquí no hay ningún elemento de origen ni nada esto es decir o mentía es un soneto que lo habría podido escribir cualquier otro gran poeta de los nuestros él es también un poeta si se quiere más entre comillas chistoso que el que el que el tuerto y que sirva por supuesto de otra marca de sirva son son de un destilado de amargura pero ingeniosa esto es mucho más chistoso pero también es lo mismo es lo mismo es decir es resolver por el lado del humor el conflicto con los demás el conflicto con la pobreza el conflicto con la muerte y en muchos casos el tuerto la tiene este mentía sin embargo no tiene ese amor ese apego esa añoranza de lo pasado que si lo tiene el tuerto seguramente porque mentía nació en Caldas en Tioquia y el pasado de Caldas Antioquia no es en Cartagena entonces en ese sentido si influye el pasado cartagenero en algunas de las cosas o de los sentimientos poéticos más que en temas o lo que sea pero para que el gana quede tranquila yo si reconozco y he defendido la idea de que en Colombia hay cosas en que somos muy diferentes los no solo los cachacos los cachacos de Bogotá los cachacos de Antioquia y los costeños que es la manera de tratar el humor siempre he sostenido que el costeño tiene un humor de chiste muy escatológico muy escatológico siempre pasa algo alguien alguien se cagó cosas de ese estilo no se meten mucho con el amor ni con el sexo porque no les deja tiempo la escatología el costeño y es el chiste es decir siempre hay una competencia y gana el antioqueño fueron tres personas lanzaron paracaídas el uno cogió un paraguas el otro fue un humor real y el antioqueño dijo ese es el humor antioqueño y la exageración la exageración además muy divertida por encima de todo más frío que en algo etullido por ejemplo el cachaco es un humor verbal el cachaco le encanta la gitánjáfora el calambur jugar con las palabras a veces se queda solo un juego de palabras no profundiza más otros sí profundizan pero ese es el humor del cachaco el cachaco vive pendiente de las palabras y de armar con ellas chistes y rollos y juguetes y tal y el costeño lo que le gusta es sentarse y contar una larga aventura muy divertida y al final no importa mucho pero todas las cosas las peripecias que pasan ese es el humor costeño el humor costeño es 100 años de soledad entonces en eso sí somos muy diferentes pero no lo creo no creo que que en determinados sentimientos que aquí están expresados por tres poetas distintos que manejan el humor no creo que sean radicalmente diferentes pueden serlo un poco por la época seguramente en 1890 no se iba a escribir como escribió Mendía hasta hace 25 años o el tuerto en los años 50 oye bueno yo por ahora no tengo más preguntas pero quiero hay un poema por supuesto que es el más conocido el más emblemático del tuerto López que es a mi ciudad nativa me gustaría que Rómulo lo leyera y van a ver después por qué quiero que lea ese poema bueno me interesará saber por qué quiere que lo lea porque a mí ese poema no me gusta pero te voy a explicar por qué lo vas a leer por eso voy a leerlo con interés a ver qué es lo que tú dices en esta antología que estoy viendo que es no la tiene hecha por mí sí sí está sí está por supuesto porque es una concesión a la tradición por favor el cachaco se la sabe de memoria es un infaltable eso es infaltable a mí me fastidia de este poema así que me fastidia cuando dice fuiste heroica en los años coloniales cuando tus hijos águilas caudales si es una ironía vale si está diciéndolo en serio que no tengo muy claro si lo hice en serio o irónico me parece una fabulación impresionante bueno vamos a leer a mi ciudad nativa que tiene un epígrafe de José María de Heredia ciudad triste ayer reina de la mar fíjate la tristeza otra vez tristeza chancolía noble rincón de mis abuelos nada como evocar cruzando callejuelas los tiempos de la cruz y de la espada del ahumado candil y las pajuelas pues ya pasó ciudad amurallada tu edad de folletín las carabelas se fueron para siempre de tu rada ya no viene el aceite en potijuelas fuiste heroica en los años coloniales cuando tus hijos águilas caudales no eran una gaterpa de vencejos mas hoy plena de rancio de saliño bien puedes inspirar ese cariño que uno les tiene a sus zapatos viejos es que quiero terminar esta conversación haciéndole un homenaje a juan gozaín a juan gozaín abdala que estaría feliz aquí con nosotros dichoso hablando del tuerto lópez y contando anécdotas y todo lo que él sabe y sabía hacer en una reunión como esta entonces por eso quiero hacerle un homenaje porque lamentablemente juan en el estado de salud en que está pues no hubiera podido no puede estar con nosotros hoy pero le hubiera gustado estoy absolutamente segura entonces él publicó un bellísimo prólogo al libro del áncora editores en 2011 que tiene un párrafo que para mí es el más bello del prólogo y quiero leerlo como para terminar haciéndole este homenaje a juan refiriéndose a el poema de mi ciudad nativa a mi ciudad nativa y dice no es aconsejable catalogar como un simpático arranque de humor sin correr el riesgo de incurrir en un disparate el hecho de comparar el amor contrariado que se le profesa a la ciudad nativa tras propinarle una reprimenda bíblica con el cariño que uno les tiene a sus zapatos viejos es un arrebato de dulzura hogareña casi marital un piropo de dormitorio afectuoso pero con ciertas reservas salpicado de cautela como quien luego de 30 años de matrimonio ve a su mujer peinándose desnuda ante el espejo de la alcoba y le descubre las primeras cicatrices de cesárea celulitis en el muslo y le flacidez en los senos las nalgas escurridas y desde la cama le manda un beso con la punta de los dedos no se trata de humorismo ni de burla es una manera de comprender que hemos envejecido juntos y que las mataduras nos están sitiando a ambos es un resquicio del amor cotidiano a mí ese párrafo me conmueve muchísimo y me explica muy bien ese amor nostálgico crítico pero con con real con un amor verdadero profundo duradero que tiene que tenía el Tuerto López por su ciudad y aprovecho en este momento también para darle un saludo muy grande a Carmencita Delgado de Rizo que está hospitalizada con una condición de salud también muy lamentable y y que bueno fue de las socias fundadoras de la de la fundación y y fue su primera presidente presidenta entonces desde aquí también un sentido homenaje cariñoso a Carmencita entonces no me resta sino agradecerles a los dos quieres decir y sobre los zapatos viejos dos dos anotaciones la primera es que cuando con uno de mis nietos ya un poco más grande lo preparé para cuando vino a Cartagena por primera vez venía de España le 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 repetí porque me recibe memoria el poema de los zapatos viejos y tal y lo llevé finalmente a ver los zapatos viejos y el comentario fue de una persona joven para que oye estos no son zapatos estos son botas y son botas realmente pero es que pero Daniel tu nieto tenía razón es que aquí en Cartagena toda la vida se les dijo que el monumento a las botas viejas mucha gente le decía mucha gente le decía cierto Rómulo que le decían el monumento a las botas yo la conocí como a las botas simplemente ahí en las botas y el habla no sé si ustedes han leído el soneto tal como está escrito al pie de las botas está mal escrito es decir está mal cortado está pésimamente distribuido no hay derecho a que eso pase por Dios no hay derecho eso es lo que queremos hacer Daniel queremos rescatar esas cosas queremos corregirlas y queremos realmente poner al tuerto en el lugar que el tuerto se merece a mí me ilusiona pensar que un turista llegue a Cartagena y se encuentre una caricatura como esta en vez de un afiche lleno de mujeres en bikini y con el poema del tuerto y que se encuentre como se encuentra uno en Lisboa a Pessoa por todas partes dibujado en las paredes versos pintados en las paredes en todas las librerías en las en las en las vitrinas los libros de Pessoa y así en otros países entonces tenemos que rescatar al tuerto tenemos que volver al tuerto un ícono de Cartagena y es lo que estamos tratando de hacer yo les agradezco me encanta el monumento perdón dale dale no no iba a decir solamente que a mí me encanta el monumento porque estos muchos que por Dios que cosa tan horrible poner unos zapatos Dios a mí me encanta que hayan puesto los zapatos viejos me parece estupendo pero pongan el soneto como toca por Dios sí claro claro de acuerdo no quería remarcar lo que estaba diciendo Iliana yo siempre he dicho que Cartagena es una ciudad madrastra y yo nunca podría tener el amor por Cartagena que tiene el tuerto porque la veo así una ciudad madrastra sobre todo con la cultura y con sus artistas con sus con sus creadores una ciudad que no le da oportunidades a sus creadores no voy a hacer ahora una una invectiva contra la ciudad pero es verdad o sea aquí los creadores tienen que irse de Cartagena pues Cartagena no le da oportunidades y el caso más terrible es su figura más emblemática su poeta más extraordinario no tiene ese lugar que debería tener por ejemplo elemental tú hiciste la referencia con Pessoa y Lisboa sí no hay una casa de la cultura no hay una una casa de la poesía Luis Carlos López es absurdo eso es absurdo o sea esa es una perversión realmente mira en Medellín tiene Fernando González tiene la fundación otra parte rescatada la casa de Fernando González convertida en museo con un café donde la gente se reúne con un tertuliadero es decir eso es lo que queremos queremos y este es como el detonante esta conversación que hemos tenido hoy de esta alianza nueva entre el club de lectura de Abaco y la fundación para ver si logramos poner al tuerto en su justo lugar yo les agradezco muchísimo le recuerdo perdón le recuerdo que a Silva en Bogotá se le ha hecho un gran homenaje con la casa Silva que finalmente el distrito hace ya muchos años gracias a María Mercedes Carranza compró la casa la habitó por mobiliario en lo más cercano posible hizo unas grandes bibliotecas y está el cuarto en que se disparó Silva ahí está intacto uno parece ver el cadáver de Silva pero es una casa dedicada a la poesía y a la cultura y es lo menos que podemos hacer por Silva como es lo menos que pueden hacer los cartageneros recuperar la casa del tuerto que ahorita es un bazar y hacerle el homenaje a uno de los más grandes poetas no digo de Colombia sino seguramente de América Latina claro queremos que el tuerto se vuelva un ícono en Cartagena que el tuerto se tome a Cartagena retomando esa toma que ha tenido Cartagena tantas veces pues que se la tome el tuerto ahora y eso es lo que queremos hacer esto es el primer escalón muchísimas gracias a los dos de verdad que les doy un abrazo cariñoso gracias a todos los que están viendo esto y ojalá se les haya abierto el apetito para conocer al tuerto para leer al tuerto y para poner al tuerto en el lugar que se merece gracias gracias